El primer ministro haitiano Jack Gray Lafontanta anunció este sábado su renuncia en una declaración ante el Congreso, que se disponía a votar su destitución ante la violencia desatada días atrás luego de un fuerte aumento de los combustibles. Antes de venir aquí, al Parlamento, presenté mi renuncia, al presidente Jovenel Moïse, quien, la aceptó, dijo Lafontanta ante los legisladores. Haití vivió violentas manifestaciones entre 6 y el 8 de julio, después de que el gobierno anunciara una fuerte subida del precio de los combustibles menos 38% la gasolina, 47% el diésel y 51% el querosene. Puerto Príncipe, la capital, y otras ciudades del empobrecido país montaron bloqueos de rutas y decenas de tiendas fueron saqueadas y quemadas, y al menos 4 personas murieron durante los disturbios. La Fontanta, que llegó al cargo en febrero de 2017, fue ya era objeto de derros críticas, dio marcha atrás y retiró el enunciado aumento. La etiqueta es muy importante.